De nuevo la bolita, ahí va de nuevo la bolita de Dalsor Super, levántala así como quedó así como queda, quien dice yo así como queda, quien se lo sacó, no cuento el que, las gallas de palme levántala por eso, ya se va a dar no, metala 40 40 40 40 40 40 40 40 Venga la de acá. Venga la de acá. Ahí ha sido, te acaba todo. Todo. Todo, ponle la mano. 20, 40, 30, ponle la mano. 60, 60, 20, 30, 7, y 7, 300. Y 7 de casa, y 7 de la casa. Vamos a arreglar. 2, 300. Cuéntale, que son 2, y llega 2. Cuéntame, que te llevas 2. 2, te estoy dando 3. Te llevas 2, te llevas los 500. Y no está. Y quedó usted. ¿Dónde le vas a contar? ¿Dónde le vas a contar? Cuéntale, que está llevando todo, patrón. Paisano, te estás llevando todo. Rápido. Póngale los 7. Póngale. Con 30 no pegué. Dos son tres. Bien, 44. ¿Está bien? Con la bolita, ¿qué pasa, patrón? ¿Y si no hay bolita? ¿Quién la va a levantar? El señor. ¿Quién la va a levantar? El señor. El señor. El señor. El señor aquí.